...de los actores del 25 aligresario fundacional, una muestra sobre el legado histórico del matrimonio documental. Agradecer la asistencia de la iglesia, la presidencia de la Baja Montaña, de los distintos representantes de los municipales, del presidente del Consejo de Estadales y Secretaria de San Fernando, de la Junta de Gobierno, de el hermano mayor perpetuo, Sebastián, de la presidencia de Ana, de los hermanos mayores de la Secretaria de San Fernando. Y solamente agradecer, por finalizar intervención, a las personas que han colaborado en la organización de la exposición, encabezada por el comisario Ángel Martínez y Antonio Pérez, que también ha estado como comisario a punto. Rafael Girado como asesor histórico, asesor artístico, Juan Guerrego, y asesor de medios de multimedia, y será, era José Manuel Gil, José Mario y Juan André Vázquez. Queda la palabra al comisario de la exposición, asesor histórico, Rafael Girado. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Bienvenidos, pues, como bien dice Mercedes, a la exposición Anticul Legatum Fidei. Esta exposición, a fin de cuentas, pues recoge ese legado patrimonial, tanto escrito como con otros soportes, que la Hermandad de la Soledad, pues, ha venido asesorando, así como las sesiones que hemos tenido en diferentes archivos, tanto de particulares como hermandades, como el propio ayuntamiento, durante estos 275 años de historia, con eso con antecedentes que tienen ya más de 300 años. Una exposición que sigue la excelente temática del legado de la Hermandad de la Soledad, aquello que ha puesto la evolución de esta corporación hasta llegar a los últimos días, y que viene dividida, pues, una serie de temáticas que se encuentran situadas por los diferentes paneles y expositores. Temáticas, pues, que, como iréis viendo, tanto alrededor como el de la Policía, pues, también siguen desgranando, van a estar vinculadas, sin lugar a dudas, con el patrimonio, porque hay imágenes titulares, el patrimonio cultural, tanto a jugar como a pasos, las relaciones con otras hermandades, especialmente con San Dostierro y con Misericordia. También seen figuras importantes de la corporación, como en el caso del panel de Ollena López. También hay un propio panel documental, uno sobre los hermanos de la corporación, sobre los diferentes grupos que ha habido a lo largo de la historia, diferentes actividades, los propios hermanos mayores, como aquellos que han conformado, pues, esta hermandad de la Soledad durante estos años. Así como también, pues, los expositores que también iréis viendo con esas temáticas relacionadas con los documentos propios de la corporación y, como hemos indicado, procesiones de un propio archivo de las comunidades, por supuesto, también después. Debemos agradecer esa disponibilidad a la hora de, pues, dendremos también sus bienes más preciados documentales, como, no sabemos, porque también esto, a la Junta de Cáceres, a la Junta de Cáceres, a las familias de Manuel Oliva, y también, por supuesto, pues, a, bueno, al propio archivo de Inés Mayer Parroquialio. Y, bueno, pues, de la palabra a Juan Martínez. Bueno, que, bueno. Buenas tardes. No me he preparado a nada porque la exposición la hemos terminado hace 15 minutos, sinceramente, la verdad. Porque esta exposición tiene mucho, mucho, mucho pelusión, ¿vale? Entonces, yo lo primero que quiero dar es la gracia. La gracia es inmediata. La gracia de Manuel Oliva en concreto por, bueno, esa confianza depositada en una comisión para que esto sea una realidad. Y, además, con toda facilidad del mundo y sin preguntar. Mira lo que hay, bien hecho está. Entonces, muchísimas gracias por la confianza. Muchas gracias al Ayuntamiento, a la alcaldesa en concreto, porque todos han sido facilidades. La verdad que da gusto trabajar con el Ayuntamiento en todo lo que se le pide, dentro de sus posibilidades. Pues siempre, la verdad, las cosas, como se le ha bien gusto decirlo, en todo lo que se le ha pedido y ha podido, lo han hecho. Luego también, dar las gracias, también, como no puede ser de otra manera, al Museo Naval. Porque, gracias al Museo Naval, tenemos un material expositivo del primer orden y que también lo mismo. Es decir, desde el momento en que se lo hemos pedido, todas han sido facilidades. Gracias a la hermandad de Santo Hurtierro, que también, desde el mundo número uno, a las familias, como ha dicho bien Rafa, a la familia de Oliva Vasco, a la familia de Doña Cristóbalina, a toda la familia, a todas las familias muy sensibles, con una vocación como es la soledad, tan arraigada en San Fernando. Bueno, tan arraigada, tan arraigada, que estamos hablando de la soledad en San Fernando, cuando San Fernando no era San Fernando, cuando era la isla, de aquella manera, en 1715. Desde 1715, un señor que se llama Diego de Molina, más o menos el alcalde de entonces, corregidor, alcalde, pues fue el primer señor que le donan o ayuda a donarle una diadema de plata a esa primitiva soledad. Desde 1715, ya hace más de 300 años, hasta ahora. Entonces, la verdad que es muy fácil llamar a las puertas con esa causa común que es la soledad. La soledad tiene, como imagen 300 años, como hermandad, estamos celebrando 275 aniversarios, 265 años. 275 años con muchas personas, de una manera o de otra, más o menos implicadas, sea creyente o no sea creyente, con una causa, teniendo una fe en una institución, en una imagen religiosa, bueno, milagrosamente. Estamos hablando de muchísimo tiempo. Y eso, nosotros lo hemos entendido como un legado, un legado, algo que se ha ido transmitiendo en el tiempo desde hace 300 años hasta ahora. Esto no es una exposición de documentos, aunque la mayoría son documentos. Esto es una exposición de legado. Y hay, por ejemplo, en la entrada, hay un vídeo en el que se dice que los legados más importantes de la hermandad, desgraciadamente, o no, o gracias a Dios, no están aquí, sino a escasos metros, la iglesia mayor, porque los mejores legados nuestros son nuestros titulares, el Cristo de la Redención y la Virgen, la Virgen, Nuestra Señora de la Soledad, ¿vale? Entonces, en estos 275 años ha habido mucha gente muy implicada y gracias a esta exposición vamos a reconocer a gente que conocemos, como por ejemplo el caso del Chano Gago, 65 años, que es la cuarta parte de 275 años, en una Junta de Buenos, no ya de hermanos, sino en una Junta de Buenos, 65 años, ahí van a encontrar un cuadro de reconocimiento hace, en el 2008, en los cuantos años, hace 14 años ya decíamos, oye, lleva 50 años la Junta de Buenos, 65. O sea, testimonios como el de Chano lo van a encontrar ahí Doña Cristóbalina, Don Manuel Oliva, por ahí un tal José Antonio de Ori, nada más y nada menos, Campos, Manuel Lozano, el marido Doña Cristóbalina, Antonio Reyes, muchas, muchas, muchas personas, de antes y de ahora, ¿vale? Y todo en torno a la vocación de la soledad. Podemos decir, afortunadamente, que es una fortuna alcaldesa, que una institución como esta de San Fernando, en concreto, la soledad, tenga ese, de verdad, archivo impresionante. O sea, tenemos un archivo con el que hemos tenido problemas para exponer y pedimos perdón, es decir, porque van a faltar cosas. Seguro que van a decir, oye, no está la magna, no la hemos podido poner, y nuestra hermandad puso dos pasos en la magna, o sea, la que más, pero no la hemos podido poner por espacio. Mirad, la juventud cofrada de, alguna foto ahí, mira, tal tema, porque afortunadamente, tenemos muchísimos temas, muchísimos materiales. Da juego para que dentro de 25 años, 20 centenarios, se hagan, se hagan otras cosas, ¿vale? Entonces, bueno, no le quiero cansar. Estamos hablando de una, creemos una, una exposición que es muy interesante para el cofrade, pero también es muy interesante para el que tiene una persona, una poca sensibilidad, y para el leño en particular, porque aquí, la hermandad de la soledad, se refleja perfectamente la historia de San Fernando, nuestra historia. Una historia muy importante, tan importante, que por ejemplo, hay un testigo de el San Fernando en el asistio francés, 1811-1812, en el que nuestra Virgen fue testigo directo de todos esos avatares, por ejemplo, de un 24 de sostenes, en el que las cortes curan en la Iglesia Mayor, ¿vale? Entonces, todo les pido que disfruten y dar las gracias por los fallos que hayamos podido cometer por aquellos descuidos de algunos olvidos que hayamos podido tener, pero la verdad que lo hemos hecho con la Comisión, la Junta de Gobierno y la Armandense pues con la mejor de nuestra voluntad. Muchas gracias. ¿Queremos...? Ay, perdón. Perdón. Quiero, aparte de todo el equipo, quiero, quiero, quiero recargar la figura de Rafa. Rafa, hemos, de verdad, hemos encontrado en Rafa, no es hermano, le queda muy poco, no es hermano, pero hemos encontrado a una persona entregadísima, entregadísima, de una forma desinteresada, preparada, 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 que tú decías, tú no eres de la soledad, si es que lo vives, lo vives. Y de verdad, Rafa, contigo ha sido muy cómodo, muy cómodo, muy cómodo, y San Fernando tiene una joya contigo, ¿vale? O sea, tú eres joven y como lo hagas bien, vas a llegar a donde quieras, ¿eh? De verdad, de corazón, en nombre de todo. Rafa, mío en particular, muchísimas gracias. La hermandad quiere tener un agradecimiento a Rafa, asesor histórico de la exposición, por su trabajo, son muchas horas investigando, es un trabajo de investigación de muchos meses atrás, implicación, desinteresada, cualquier momento estaba disponible para la hermandad, y muchas gracias por todo. Una réplica de uno, de mi doctor sevillano Daniel Jiménez, espero que te guste. Gracias. La visita es de once y media, y por la tarde al TSE y a Manuel, con la importante colaboración de Rafa, que nos hace una visita guiada todos los días a la ocho de la tarde. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos, hermana mayor, muchísimas gracias por invitarme a estar y compartir con vosotros un día importante. Las primeras palabras tienen que ser siempre de felicitación a, pues precisamente a su zona hermana mayor, a todos los que la acompañan en el reto de tener responsables, de llevar a cabo todo el programa del 275 aniversario, que, bueno, que desde que lo presentamos ya, bueno, pues evidenciaba un trabajo excepcional y generoso con nuestra ciudad. Y, bueno, y lo decía Ángel, ¿no? Ángel, cuando habla precisamente de lo que ponemos aquí, que hablamos de historia, hablamos de patrimonio, hablamos también de lo que ha supuesto pues una institución consolidada en esta ciudad por la que han pasado, bueno, pues muchísimos ciudadanos y ciudadanas, personas relevantes o menos relevantes, pero que ha sido, bueno, pues eso, una gran hermandad que ha ido creciendo y ha ido sobre todo, ¿no?, siendo consciente de la importancia de la responsabilidad que tenían, de custodiar y de también hacer que siguiera creciendo no solamente la devoción hacia los titulares sino el patrimonio de la propia hermandad que al final es riquete el de la propia ciudad. Hoy estamos en un huevoito, permanentemente, bueno, pues ella se encarga de contarme todo lo bueno de esta conmemoración del 275 aniversario, el premio de los altares, aquí no para uno de trabajar y eso es SBE y es patente y por lo tanto yo quiero felicitar a todos los que ya se han implicado de una manera directa para que se pueda realizar. No voy a repetir el nombre de todos los que se han implicado porque la he dicho al maravilloso es incapaz de hacerlo, a los comisarios y a cada uno de los asesores que, bueno, pues que han participado para hacerlo en realidad y quiero aprovechar ya que está aquí el presidente del Consejo de Hermandades para poner de relieve la importancia de verdad que tiene la actividad permanente de nuestras hermandades en todo lo que es la dinamización cultural que tiene San Fernando. Si sumáramos posiblemente el número de exposiciones, eventos, conciertos, encuentros que tenemos en nuestra ciudad gracias a cada una de las hermandades que son hermandades pero sobre todo son personas que están detrás trabajando, dejándose la piel y sacando tiempo de quizás donde solo tienen para poder ofrecerlo a los demás bueno, pues sería seguramente bueno, pues interminable y tendríamos así más eventos y más actos que días del año. Así que también, presidente, quiero aprovechar ya que te tengo aquí y en este escenario que es un ejemplo vivo de ello pues para felicitar a ti y que nos traslade por favor a todas las hermandades de San Fernando. Y nada, a partir de aquí lo que espero es que después del éxito que hemos tenido con la del Corvo que ha sido excedente el número de visitas casi 840 personas han visitado la exposición estoy segura y estoy segura que esta lo superará el ojero porque queremos darle toda la difusión para que no haya nadie en San Fernando que no conozca la importancia y la relevancia del legado documental de la hermandad de la soledad que no por nada es la más antigua de San Fernando y eso se va a anotar estoy segura en la influencia que va a tener enhorabuena de verdad y gracias a todos por estar aquí aplausos aplausos